Música Estamos aquí en el centro de la ciudad de Vallaco para conocer qué es lo que está pasando en ese tanque ustedes ven allá y vamos a ir hacia ese lugar porque dicen que hay un proceso de misión importante en Carabineros de Chile así que vamos a conocer más detalles en relación a eso a propósito queremos salvar a nuestros medios asociados a nuestros medios asociados como lo son cada 15 de la televisión importante medio de comunicación que se destaca no solamente acá en Vallaco sino también en Río Bueno en la Correa del Compto Trono vamos a hacer las preguntas al caso para conocer más detalles ¿Cómo están? Buenas tardes Buenas tardes Mauricio de Radio Diferencia Buenas tardes Buenas tardes Cuéntenos, ¿cuál es el motivo de la visita desde el stand acá que está en la comuna de Vallaco? Por favor, ¿su nombre? María José Urquín es ministra encargada de Bipursión en la Escuela de Formación de Carabineros eso es lo que estamos haciendo estamos haciendo Bipursión en el marco, digamos de la jornada activada del tiempo de verano en que se están celebrando la Semana Payaquina la Semana Río Bonina la Semana Valvilliana y todo eso entonces en ese marco estamos haciendo Bipursión para la Escuela de Formación de Carabineros cuyas postulaciones están abiertas todo el año ¿ya? pueden postular los jóvenes de enero hasta diciembre porque hayan entrado a curso en enero y a junio entonces lo que están postulando ahora estarían postulando para el curso de junio ¿ya? ¿y los requisitos? requisitos entre 18 y 25 años los varones entre 17 y 23 años los damas además de eso está la estatura 1,68 m para los varones 1,60 m para las mujeres estatura mínima ese bíblico es el que aquí están los requisitos si leen es importante ser soltero soltero ya ese es el requisito ¿y los hijos? ¿tener hijos sin hijos? no, no hay que mostrarlo no tiene nada que ver no hay que tener hijos ¿hasta qué grado pueden postular escalar escalar hasta dónde? ellos pueden llegar a ser suboficial mayor dentro de este escalafón de PNI que es personal de nombramiento institucional es el nombre del escalafón y para eso tendrían que postular a la escuela de formación de carabineros ya más adelante a los 10 años del servicio más o menos siendo pago primero pueden postular o pago segundo juntiendo a la escuela de sus oficiales para poder obtener los dados mayores del escalafón ya ¿y los plazos para postular ya están hasta marzo? los plazos para postular son como le dije desde enero a diciembre ¿todo el año? todo el año ya están abiertas las postulaciones para la escuela de formación de carabineros ya ¿se puede postular en agosto y ingresar en septiembre a la profesión? puede postular por ejemplo ahora en febrero y poder optar a la posibilidad de entrar al curso de junio ah ya ¿el curso dura cuánto? el curso dura un año perfecto puede entrar en enero y terminar en diciembre o si no entrar en junio y termina más o menos alrededor de en mayo también termina los jóvenes que nos están viendo a esta hora por qué hagámosle una invitación del por qué interesarse la escuela de carabineros de la escuela de formación bueno razones hay muchas por ejemplo podemos partir con que estudian un año y salen ganando un sueldo bastante bueno y con trabajo seguro cosa de que no no cualquier universidad por ejemplo puede dar porque uno cuando termina de estudiar en la universidad cinco o seis años de estudio tiene que empezar a buscar trabajar en cambio acá ingresa al joven y es destinado a alguna parte del país alguna comisaría tenencia tenencia o comisaría perdón retén a cualquier unidad digamos del país que necesite a una cantidad específica de carabineros que tienen trabajo seguro el tipo eso es lo principal claro no necesitan no tienen que empezar a buscar trabajo y más encima bien pagados y aparte de eso el curso es gratuito absolutamente gratis absolutamente gratis en el estado que en el financia digamos todo lo que los jóvenes tienen que estar bien en el curso la vencimiento alimentación todo lo que ellos tienen en el curso no necesita financiarse con una mensualidad de parte de los papás ok claro es gratuito y donde se va a estudiar a la escuela de formación ya sea hay varias a nivel país puede ser Santiago puede ser Valdivia Timbu Puerto Mont Ancur hay sedes a lo largo del país ya muy bien entonces lo importante es acercarse y postular hay un fono de contacto también hay un fono de contacto que también sale en el papelito nosotros le pusimos un papelito adentro por la sede de postulaciones Valdivia correcto ya es que es un papelito especial que hicimos porque aquí sale la dirección de Santiago entonces como los jóvenes están más cerca de Valdivia les hicimos otro especial donde salen los teléfonos de postulaciones de Valdivia los encargados y las páginas ya Victorino Victorino Lascarria sin número en la dirección y ahí está el número fijo 563152 que sería el fijo de la oficina de postulaciones no solamente estas actividades de verano campayaco sino también importante información relevante para los jóvenes y eso es lo que entregamos hasta ahora aquí en Canal 15 de la Sur Televisión y nuestros medios asociados